Antes y después en la realización de un placar. Colgado. Vamos a cambiar las perchas por terciopelo. Cajones. Vamos a colocar separadores. Estantes. Vamos a doblar con la tablita. Jeans en cajones. No es práctico. Vamos a cambiarlo. Comienzo emprolijando el perchero, cerrando cierres y botones. Percha de madera ocupa tres veces más lugar que una de terciopelo. Y por supuesto que dos prendas por percha no va. Pantalones. Así, cada vez que sacamos uno, se nos caen todos. Cerramos el cierre. Lo doblamos a la mitad. Ponemos la cintura hacia la izquierda, la pantorrilla hacia la derecha. Y fíjate que la cola mire a la pared. A la hora de organizar las remeras me gusta separar las del bodón de las dry fit. Como los cajones son grandes y profundos, voy a guardar remeras en cajones. Como al estilo escalera. Los zapatos los guardamos en cajas transparentes. Y las apilamos debajo del guardado de la ropa. Placar ordenado y perfumado. Qué placer vestirnos cada mañana. Vivir organizado es posible. No, 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 no